Hola amigos de Radio Cultura 12, soy Eñez de Monaco desde Italia, soy muy feliz de estar con vosotros otra vez. En esta nueva admiración de la lógica de la admiración de Alcaldín, Chicoca, yo esta vez no quiero decir poesías. Es una anécdota, una anécdota o locos o esto es la mi posición. Una vez un pintor me dijiste, eres maravillosa, yo quiero hacer un cuadro de ti. Yo dijiste, bueno muchas gracias, me dijiste primero que escriba mi cara. Yo envié mi foto de mi cara por el cuadro. Voy a hacer el cuadro por las diferentes posiciones de mi cara y todos más con la promesa de estar también en cámara si es necesario. El fénice es que puedo, que tiene una idea. La idea era que de utilizar mi cara, mi cara, mira, por la verdad, con un cuerpo desnudo de otra. Y yo dijiste, no, o sea, absolutamente no, no quiero un cuadro así porque él desnuda nunca. Nada, en mi vida nada, nada de nada. Él me dijiste, pero no te preocupes porque no es tu cuerpo, es tu cara. Pero la gente no sabe que no es mi cuerpo. Y yo he dicho, no, es tu cuadro. Eso es todo, fue una cosa muy mala porque me envió el bolseto de cuadro de este cuerpo desnudo con mi cara sola. No, pero la verdad, yo he... Yo he... Yo he... Muy, 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 muy... Enesperada. Por eso he dicho que si saliera un cuadro así, yo iba por la acción legal porque no me ha acertado esto, y el cuadro no salí nunca, y soy fortunada por eso. Esto es la locura y el adentro de la Toda Divina Agnese Monaco. Un besito para agregarme y escribirme por las redes sociales Agnese Monaco Official en Facebook, en Instagram Monaco Agnese, en YouTube Oli Agnese y en TikTok Agnese Monaco 1 escrito a número, nombre y apellido. Agnese es mi nombre, en italiano he escrito. Besos.